Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Libertadores 2021 del Internacional de Brasil con el entrenador Diego Aguirre. Pasamos a las preguntas. Monique Danilo, TNT Sports. Hoy fue la estrella de Daniel en Libertadores y él fue elegido el mejor en campo, con defensas muy importantes. ¿Cómo se avalia ese crecimiento de él, se firmando cada vez más como titular después de mucha espera por una oportunidad? Y trabajando mucho para siempre estar pronto para ayudarlo. Lennon, Evangelista Haas Acústica FM. ¿Por qué motivo optó por mantener el Patrick hasta el final de la partida, incluso con un jugador claramente con un bajo desempeño en campo? Bueno, Patrick, para mí, en los últimos minutos de juego, en los últimos 20 minutos, fue uno de nuestros mejores jugadores. Muy desequilibrante, entonces no concuerdo con esa opinión. Creo que el Patrick, en el final del juego, jugó muy bien y ayudó mucho el team. Y él es un jugador importante por su experiencia, por su trabajo. Entonces, para mí, fue un buen juego. Ángel Benítez, Radio Caritas 680 AM. ¿Cuál es la virtud de este equipo? Bueno, hoy en un juego difícil, como es jugar en un Paraguay con Olimpia, en la Copa Libertadores, en un campo difícil, un campo que estaba muy pesado, que los jugadores daban para percibir que estaban incomodados, porque la bola no tenía velocidad, y eso dificultó mucho nuestro juego. Pero creo que intentamos, perdimos muchas situaciones de gol. Por momentos jugamos bien, por momentos Olimpia también presionó, y fue difícil, pero el empate para mí fue bueno. Nos tenemos que definir en casa y tenemos que prepararnos para fechar la clasificación en la próxima quinta-feira. Tomás James G. Aguirre. ¿O time ficou más una partida sin ganar y, nuevamente, sin balanzar las redes? ¿Cómo corregir los problemas de pontería y hacer el Jury recuperar lo que ya presentó? Es verdad que perdimos muchas ocasiones de gol, pero no solamente Jury, hoy tuvimos claras situaciones y no concretamos. Pero para mí Jury es un jugador excelente, hizo un gran juego, él es muy sacrificado, él ayuda, tiene mucha calidad. Solo tiene que dar tiempo, dar juegos, y él tiene la certeza que va a marcar muchos goles. Tiene que recordar que solamente tiene 20 años y aún es un niño. Tígor Janke, Radio Bandeirantes, Aguirre. Con el desgaste del juego de hoy, ¿va a ser posible usted mantener la repetición del time para el domingo contra la Juventud? No, no, no va a ser posible. Alguna troca vamos a hacer, porque el esfuerzo fue muy grande y hay algunos jugadores que están con algún riesgo. Tenemos que evaluar. Tenemos algunas horas antes del próximo juego, que es muy importante, pero también tenemos que proteger a algún jugador, cuidar, porque el esfuerzo fue muy grande. Y nosotros también tenemos el juego domingo, quinta y domingo. Entonces, alguna mudanza seguramente vamos a hacer. Rafael Diverio, Jornal Cero Hora. Aguirre, la secuencia de juegos del Inter ha sido intensa, sin tiempo para treinos y descansos, pudiendo aproveitar cinco trocas durante una partida. ¿Por qué el señor optó por hacer apenas tres, siendo una de ellas a los 92 minutos? No, pensé que era lo mejor para el time y para hoy. Yo estaba enfocado en intentar ganar el juego y para mí el nivel de los jugadores que estaban en campo era bueno y no creo que es necesario hacer las cinco trocas hoy. Bruno Suárez, Radio Grenau. Inter llega a seis juegos sin vencer. ¿Qué de principal está sucediendo de errado que necesita ser corregido para las próximas partidas? No, tiene que separar lo que es Libertadores del Campeonato Brasileiro. ¿Qué dejo, presidente? ¿Qué de going? ¿Qué de principal está sucediendo de la vitamina Brasileiro? ¿Qué de�o, presidente? Para yo, para mí, es algo positivo. Obviamente, tenemos que concretar en casa la próxima quinta-feira. más. Es verdad que tenemos que voltar a Victoria, tenemos que ahora pensar en un domingo para que volte a Victoria, a Nubeira Río, que es importante, es muy importante y bueno, vamos a hacer todo lo posible para que eso acontezca. Mucho obrigado, profesor. Obrigado, José. Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Libertadores 2021 del Internacional de Brasil con el jugador Daniel de Sousa, pasamos a las preguntas. La pizarra del hincha, Alonso Garrido, ¿qué concepto te llevas del juego de Olimpia esta noche? Cara, a gente veio con el objetivo de vencer el juego. Olimpia veio fechado, nos contra-ataques, mas para a gente, a gente tentou trabajar bien la bola, el gramado un poco seco, pero eso no importa. Pero a gente, sobre este peor, faltó el gol. A gente tuvo la oportunidad de hacer el gol, pero a gente no lo hizo, pero ahora es trabajar, que sábado la bola va a entrar. ¿Qué es lo que se hace? La defensa parece tener se encaixado con Bruno y Vector. ¿Eso le da más seguridad, mismo tendo que trabajar bastante en el juego, y en la frente el ataque no corresponde? No. Creo que el Inter tiene grandes jugadores. Claro que el Cuesta y el Bruno formaron una dupleta de zagas buena, pero también tenemos varios otros jugadores. Si necesitan, van corresponder. Pero, como te dije, falta encaixar el último paso, ¿entendemos? A gente viene tendo oportunidad, solo que no viene haciendo los gols. Lenón Evangelista Haas, Acústica FM. Con juegos de tres en tres días y con poco tiempo para treinos, ¿cómo ustedes están haciendo para assimilar las ideas del entrenador? Es difícil, ¿no, cara? Porque de tres en tres días hay que ir en juego, hay que descansar, pero el profesor Aguirre viene pasando los videos, a gente viene intentando, pero es así, cara, es descanso y juego, descanso y juego. ¿Táigur Janke, Radio Bandeirantes? Daniel, ya llegó en el vestuario la posibilidad de vender de Ed Nilsson para el mundo árabe. ¿Cuál es el impacto si él saliera? Ah, o Ed es un gran jugador, ¿no, cara? Siempre brincando, siempre es un gran jugador y una gran persona. Pero, como te digo, el Inter tiene grandes jugadores, ¿no? Tiene varias opciones, pero no tengo que hablar mucho sobre eso. Simon Bianchini, Radio Gaúcha. Daniel, el Inter no ha conseguido vencer en los últimos juegos. ¿Qué está faltando para salir con resultados mejores? Igual te falei, cara, es un gol. Creo que a gente viene teniendo oportunidad, solo que a gente no viene haciendo gol. Pero, trabajando, descansando, a gente va a hacer y ese gol va a salir. Bruno Rabazzoli, Radio Guaíba. Buenas noches, Daniel. ¿Vos, jugadores, están preocupados con el desempeño del equipo? Cara, igual te falei, cuando la victoria salir, a gente está se encaixando, a gente ya no está más tomando gol, que es una cosa importante, ahora solo falta hacer el gol. Ahora vamos descansar, que domingo hay un juego importante y a gente precisa de la victoria. Monique Danilo, TNT Sports. Por mucho tiempo, usted debe tener sueñado con su estrella en una Libertadores de América. ¿Qué más especial usted va a guardar del juego de hoy? Ah, cara, para mí, é un sueño ser titulado do Esporte Clube Internacional, estrear en una Libertadores, ainda siendo el mejor en campo, es agradecer a Dios. Tengo que agradecer a Dios, agradecer a mi familia y continuar trabajando. Muy obrigado, Daniel. Gracias. E é isso, galera. Este aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. ¡Gracias!